El Banco de México ha desarrollado una tablilla para que las personas con discapacidad visual puedan identificar los billetes con base en su tamaño y con ayuda de caracteres en braille. Para mayor información sobre cómo obtenerla, consulta www.banjico.org.mx-tablilla o llama al teléfono 01800-BANJICO-226-9426. La tablilla de billetes es gratuita. Queda prohibida su venta. Banco de México.